Hace un tiempo me propuse dejar de fumar, conseguirme un trabajo normal y dejar a Lucas. Pero una cosa es decirlo... Ahora no es el momento. O sí. ¿Qué haces acá? No, no, quedate tranquilo que ya debe estar por llegar. Mira, mira esto... Lucas, llegaste antes. Hace como dos horas te estoy llamando, ¿dónde estabas? Ay, no, no sé, lo tenía acá pero no escuché nada. No importa, me vine antes porque me estaba quedando de hambre. Igual tu primo llésele la comida. Ah, claro, sí, mi primo. ¿Ya se conocieron con mi primo? ¿Sí? Primos. Tampoco Lucas se iba a enojar porque mi compañero de trabajo se haya quedado a prepararme la cena. O sí. Igual lo he hecho, hecho está. Pasado pisado, a otra cosa mariposa, el que no corre vuela, no saltes que no hay charquito... ¿Qué andás haciendo? Nada, estaba revisando el Facebook. Está bien, voy a la cama, ¿venís? Sí, 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 ahora voy. Ché, ¿y vos qué haces? Juego al fútbol. Ah, mirá. ¿De dónde me dijiste que eras? ¿Eh? ¿Yo? Ah, eh, Ushuaia. ¿Conocés? Sí. Ay, qué tonta, claro. ¿Cómo se me fue a pasar? Lo que me acabo de acordar, acabo de hacer la relación, que Lucas también es de Ushuaia. Qué casualidad, claro. Eh, ¿quieren algo de postre? Eh, no sé, yo acá no tengo nada, pero podemos bajar a comprar algo. Pensé que podíamos comprar un helado. No, helado no, mejor no. Eh, podemos tomar un café caliente. Les puedo hacer una a cada uno si quieren, me voy a fijar si tengo para los dos porque no sé si me alcanza. Hola. Ay, gorda. Ay, menos mal que te encuentro acá. No sabes, traté de llamarte al celular, me lo tenés apagado. Escuchame, no, necesito contarte porque me estoy volviendo loca. La jodido esta vez que yo, la jodido. Teníamos que ir a cumplidos de Cami. Yo me tenía que encontrar con Pili. Entonces teníamos que ir a cumplidos de Cami. Gorda, eh, no te estoy escuchando bien porque se me está trabando. Me parece que es la cámara. Yo la voy a apagar. ¿Creo que es eso? Sí. ¿Vos seguís contándome, sí? Sí, tranquila, apagá. Les pasó nada, sí. Bueno, la cosa es que teníamos que ir a cumpleaños de Cami. Entonces, yo fui a comprarle regalos, iba a ir con Pili. Teníamos que llegar a las nueve y cuartos. ¿Sabés a qué hora llegamos? A las diez y media. Entonces, es una zarpada. ¿Cómo va a ser eso? A mí me vuelve loca porque entonces, bueno, llegamos al cumpleaños. Se armó un terrible quilombo porque resulta que la minita esta, que no sabemos ni quién era, empezó con el, ¿y vos quién sos para venir con esta fila? Ya han pasado 40 semanas desde que un espermatozoide fertilizara un óvulo y generara una nueva vida. ¿Mañana tenés partido? ¿No me dijiste que tenías familia en Ushuaia? Ay, sí te dije. Bueno, no, no sé, qué sé yo, ¿te parece importante? Sí. Va, qué sé yo. Yo soy de Ushuaia, vos tenés familia en Ushuaia. Hace más de tres años que salimos y nunca me dijiste nada. Es raro. ¿Raro por qué? Raro porque si vos hiciste el test... ¿Es imposible definir con exactitud lo que implica nacer, a pesar de que todos hemos pasado por ello? ¿Decís que nos está escuchando? No sé yo, no importa, ¿qué te digo? Nada, me dio negativo. ¿En serio? Qué bueno, pensé que íbamos a tener que gastar dos lucas en una bota. No me rompa la pelota, yo dije, vamos a ver. Con el pico picaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ah, esta debe ser una amiga de Sofie. ¡Bien! Uy, no, no me escucho. Uy, cómo habla esta chica. Solcito, solcito, no, solcito no. ¿Dónde está el volumen en esta cosa? El otro día fuimos a la verdulería. Ah, pero no para hablar. Y claro, los chicos me gritan cosas por la calle como siempre. Vos sabés que me paso siempre. Entonces él, en vez de defenderme a mí... Ahí está. Hace un tiempo decidí dejar de fumar, conseguimos un trabajo en el mar y dejaron luchar. No, 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 no. Uhhh... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!